Este aterrador encuentro comienza con un grupo de hombres grabando a un enorme leopardo adulto, ubicado a solo unos metros de su camioneta. El animal, consciente de que los hombres lo están grabando, procede a darles un susto cuando de repente decide acercarse a verlos más de cerca. Afortunadamente el depredador no presta atención a los hombres y procede a alejarse del área por completo.